Hola, ¿cómo están amigas? Espero que muy bien y en esta ocasión les quiero compartir unas ideas estilo así como rústico para la sala de navidad. Espero que les gusten y les sean útiles y me acompañen hasta el final. Y vamos a dar comienzo. Aquí les muestro cómo luce mi sala, que lo único que está puesto por allí es el arbolito que está listo para decorarlo, que muy pronto les voy a compartir ese vídeo y así se ve. Y ya me adelanté aquí poniendo una guirnalda en el espejo que me costó un poquito de trabajo. Luce muy bien, siento yo, que se ve muy bonita. Le di un cambio total aquí al espejo. En esta pared voy a colocar dos cuadros que me encantan, pues me gusta el estilo así que tiene el marco que es el estilo que estoy utilizando aquí en la sala, así medio rústico y también un toquecito de colores clásicos. Bien, voy a colocar uno de cada lado. Aquí en esta pared voy a colocar otro cuadro muy parecido a los otros, que por eso lo escogí. En la parte de debajo de la mesita vamos a colocar esta bonita linterna. Y en estas ideas también estoy utilizando el color dorado. Este es un pinito que tiene así como nieve, también unos tonos en blanco. Vamos a estarlo poniendo aquí en la parte de arriba. Y estas casitas tienen este toque en café con este moñito, que es igual que el moño que tiene la corona que puse en la parte de afuera, porque también voy a utilizar este tono, tanto así como colores rústicos como los colores clásicos. Estoy usando este lindo cojín que tiene unos toques en dorado. Y es bueno estar utilizando también lo que ya tenemos en casa. Este lindo cojín que me ha encantado. Tiene los colores clásicos y también el tono café que es como rústico. Este bonito cojín, porque estoy usando algunos detallitos de la galletita de jengibre. Este es el sillón más grande, así es que pondré de esta otra esquina esta bella cobijita que es así como tejida, bien bonita, en un color beige. Y se me ocurrió colocar mejor de este otro lado la galletita, porque se veía así muy simple. En este otro sillón voy a seguir la misma secuencia con los cojines. Seguimos con la mesa de centro y voy a poner esta bonita bandeja súper rústica que tiene estos tonos en café tres diferentes, como pueden observar. Y en este bonito jarrón blanco coloqué las ramitas de My Texas House, que se ven bien naturales. Les estuve agregando también otras que ya tenía de la tienda de segunda mano, que tienen esos como cubitos de hielo y se ve bien bonito. Aquí a un ladito de la bandeja voy a poner esta bonita vela, que tiene brillitos, aquí no se aprecia muy bien, pero súper bella me parece. Y es de la tienda de segunda mano, que aquí la había colocado de este lado, pero después la cambié para el otro lado. Le voy a agregar solamente un cono de pino. Y algo que siempre me gusta colocar es este bello libro navideño. Tiene muchas imágenes, tiene recetas de todo un poco, ideas para decorar. Y lo vamos a estar colocando aquí a un ladito, es de la tienda de segunda mano. Pondré esta pequeñita guirnalda, que la estuve transformando, por ahí tengo el video. Y un apagador de velas también. Por último, desde otro lado voy a colocar este bonito porta velas en forma de un pinito, que se me pasó en el haul de compras mostrárselo, pero es de la tienda de segunda mano. Y en lugar de una velita vamos a colocar un cono de pino. Y aquí en esta parte donde se separa el comedor de la sala, vamos a poner esta linda coronita, que es del año pasado y luce perfecta aquí. Y les muestro cómo ha quedado esta bonita decoración, espero que sea de su agrado. Y gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos muy pronto. Hasta otro siguiente. Bye, bye. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. La 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 We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. La, 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 la We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas A Happy New Year